Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre umemodoki. Bien, este umemodoki, nombre científico, gakumei, eso es ilex serrata. ¿Y qué significa este umemodoki? Pues este ume, si solamente decimos ume, esto es ciruera. Pero umemodoki, este modoki significa parecido, algo parecido. No es exactamente eso, pero algo parecido. Eso significa modoki. Pero este kanji, ¿cómo está hecho? Aunque está difícil, parte izquierda es tehen, como de mano. Y parte derecha, esto es como utagai-mas, dudar, dudar. Sí, porque este modoki significa que no lo es, sino algo parecido. Y exactamente umemodoki, creo que no hay este árbol original de aquí. Esto es como, traduciría casi ume. Y este ume traduciríamos como árbol de ciruelo. Pero realmente, más que ciruela, se parece más a arbaricoque. Es un poquito difícil de explicar exactamente. ¿Y por qué llamamos umemodoki? No es ume como árbol de ciruelo, sino umemodoki parecido a ume, porque sus hojas y sus ramas se parecen mucho a ume, pero no lo es. Y este, cuando se caen las hojas en otoño, se quedan las vallas rojas. Vallas rojas, muy brillante y muy bonito este bonsai. Esto es umemodoki. Hoy voy a hablar sobre umeboshi también, porque hay una palabra relacionada con ume. Umeboshi, este kanji, hoshimasu, esto significa secar, secar. Y entonces esto está secado, este ciruelo o arbaricoque japonés. Pero sabor es muy, muy salado y a la vez ácido. Así que los japoneses, muchos japoneses les encanta este umeboshi, pero casi ninguno occidentales no les gusta. Bueno, pero es muy saludable una comida fermentada y muy tradicional. Y se decían que se quitaban los cansancios y estas cosas. Umeboshi. Y washoku. Claro, umeboshi es uno de los washoku. ¿Qué es washoku? Washoku es comida japonesa. Mira, este wa, este kanji es muy bonito de significado. Eso significa como armonía, la paz. Y también significa Japón. Este kanji wa. Entonces, y segundo kanji es shoku, pero también pronunciamos ta de tabemas. Comer. Comer. Comida de Japón. Washoku. Pues este wa, a la vez también se utiliza en otras cosas también. Por ejemplo, si decimos wafuku. Wafuku es vestido tradicional japonesa, que es kimono. También decimos kimono, pero si decimos wafuku, también significa kimono también. Ahora vamos a ver la palabra umeshu. Ume. ¿Sabes esta fruta? Uaya y shu. Este shu, también podemos leer sake. ¿Sabes qué es sake, verdad? Sake es la bebida alcohólica en total. Pero también bebida alcohólica de Japón, decimos sake o osake. Este kanji está con sanzui, que es algo que ver con líquido. Umeshu es así que licor que está hecho con ume. Y yo me acuerdo que mi madre hacía este umeshu todos los años, cada año. Muchas, muchas mujeres en Japón se prepara este umeshu año tras año. Y esto se hace con ume, que es ese albaricoque japonés o sirviera japonesa, ese. Con mucha azúcar y licor. Y eso está metido durante mucho tiempo, muchos meses y se hace umeshu. Y otra palabra, con este ume. Y este kanji significa ame, lluvia. Pero mira, parece realmente como lluvia, ¿verdad? Pium, pum, como unas gotitas de lluvia. Pronunciamos ame. Pero aquí, en esta combinación, pronunciamos tsuyu, tsuyu. O también a veces decimos bayu, bayu, bayu. Pero hablando normalmente decimos tsuyu, tsuyu. ¿Imagináis qué es? Es una época del año en Japón. Como aquí viene lluvia, si es estación de lluvia de Japón. Es más o menos de junio, julio. En mediados de junio, julio. Dependiendo del lugar donde tú vives en Japón. Viene desde el sur. Va cambiando, va cambiando. Eso es tsuyu. Más o menos durante un mes se dura esta época de estación. Pero no es que esté lloviendo fuerte, fuerte, fuerte todo el rato. Si no, es lluvia bastante como en karma. Y no todo el rato, pero que cada día llueve un poquito. Y otro momento no. Pero otra vez llueve. Y así dura más o menos un mes. Es una época muy, muy húmedo. Muy húmedo. Y principio de tsuyu es todavía fresquito. Pero ya final de tsuyu. Ya, entonces, cuando acaba tsuyu, viene verano. ¡Bum! Todo, todo con calor. Y tsuyu es una época esa que mucha gente no le gusta. Pero es muy bonita esa época, hortensias. De eso sí me gusta. Kyo wa kore de o arimasu. Entonces, hoy acabamos aquí. Hoy hemos aprendido muchas palabras utilizando este ume. Esto es realmente algo muy tradicional de Japón. Y si hayas probado alguna vez umeboshi. ¿Os haya gustado? ¿Cómo os pareció? De todas formas, es muy saludable. Hoy acabamos aquí. Y si os pareció muy interesante este vídeo, por favor, dame like. Y también si tenéis algunas preguntas o sugerencias, dudas, cualquier cosa, puedes escribirme debajo de este vídeo. Muchísimas gracias. ¡Chao! ¡Mata! Bye bye.